muy buenas a todos soy toston en este mi canal y vamos a hablar de stellar blade de toda la polémica de todo mira quería tenía otras labores pero he hecho un vídeo quiero poner orden un poco aquí vale de toda la polémica sobre esto vale y en este caso me voy a quedar en el medio ni me voy a ir contra lo que sabéis que yo estoy en contra de la banderita de lo que vale y tampoco de la otra parte y entonces creo que esto ni puede ofender a nadie ni tampoco es para que perdamos la objetividad como he puesto en la viñeta vale que nos tape un culo y unas tetas y pues perdamos la objetividad en analizando lo que aporta el videojuego más bien que sólo nos centremos en un skin vale porque el que pague 80 euros sólo por una skin digo que tiene un problema pero gordo vale y puedo decir a muchos que realmente si esto os pone y sois tan bobos tan básicos vale pues realmente cuando hemos perdido la objetividad de los videojuegos el buen paladar el buen gusto y no hablemos de lo que aporta el videojuego y sólo el juego estratégicamente en el estudio este coreano chino vale pues le han hecho la publicidad gratis porque todo se ha hablado porque se ofendía que es el cuerpo de la pj que es muy transgresor y todo esto os digo a muchos que necesitáis socializar más y salir a la calle y conocer mujeres de verdad porque si yo realmente os compré el videojuego sólo por una skin realmente tenéis un problema mental y grande vale o sea en la calle hay mujeres así vale y si no ahora vale y si sólo creéis teta culo y carne y movimiento para que cuatro tostos bobos vajilleros se hagan vídeos chorras subiendo con la pj por la escalera moviéndose las carnes pues vosotros sacan vuestras propias conclusiones yo voy a hablar de todo esto y voy a utilizar voy a analizar las carencias del videojuego porque esto esto en movimiento y esto en teta musculito y teta por la física por claro han destinado el estudio todo a la física y luego hablamos de un escenario mediocre pobre en mecánica y fallos de programación porque se ve que a la gente sólo se fija en esto como una pj tenéis skin para juegos más en condiciones fijaros para que se hagan vídeos así con el culito para arriba a moverse cambios de nivel pero a edificios de final de relleno cutres cutres y ahora vamos a ver más lo voy a explicar todo vale para esto obviamente luego nos quejamos que nos traten algunos de de básicos no o sea luego es un juego hablamos de un juego con escenarios pobres con escenarios carentes de enemigos si estamos hablando vale que es una demo pero como me ha dicho un amigo mío si tú quieres desenmascarar un casual pi pero sólo cuando te dice que ha preservado este juego te dice lo casual y pi pero sólo es el jate de que se tiran a la piscina como si sufriera se hubiera acabado el día uno este juego vale lo voy a preservar pero si va hasta la tienda llena de estos juegos vale va a estar llena como si fuera el fin del mundo lo pre-reservo y qué te pasa que te viene también una muñeca hinchable por favor es que yo creo que como he dicho vale quieres ver carne que quiera ver carne lo tienes gratis y tienes canales y plataformas de equis que veis todo el apellido en realidad y si salí a la calle las podéis conocer de verdad vale que a lo mejor algunos falta eso no y yo creo que que te da te das cuenta con los que ya tenemos una edad vale que hay gente que parece que quiera personas que quieran suplir las carencias que tienen emocionales con esto a mí esto pues a mí personalmente como hombre no me pone ni me llama ni nada porque yo me pone una de verdad como estas que salen aquí está a esa sí que le daría yo horas de juego vale que eso son mujeres de verdad vale eso luego nos vamos a dar a la playa y carne y ver culo y los tenéis gratis en este tiempo y encima ponéis moreno y morena vale y esto es lo que se ha perdido chicos se pierde la objetividad estamos todos a ver a la teta mira el culo y que hablemos del videojuego que tiene el videojuego que tiene el videojuego hablemos del videojuego no de las tetas del culo porque al final le damos al discurso a los walkers vale que nos traten de básicos nos engloben a todos y luego algunos que digamos que no sé qué porque yo yo estoy en contra de la banderita y de la agenda 2030 y todo este destrinamiento y menos que nos metan esta política los videojuegos yo estoy de acuerdo pero porque un estudio un estudio que vaya en contra de los walkers y haya se la haya sacado no haya sacado la espada de damocles que estaba allí enterrada y se enfrenta a los walkers esto no me puede hacer perder la objetividad y el buen análisis criterios de los videojuegos y decir mira como hay gente así hay gente así de boba porque lo tengo en comentarios vale dice como se ha enfrentado a los walkers pues tú le regalas 80 euros pues yo al que se se enfrenta a los walkers digo pues vale por mí muy bien felicidades me alineo contigo estoy de acuerdo yo te apoyo pero no te doy mi dinero regalado para un videojuego mediocre mediocre vale lleno de influencias pero no se define en nada bebe de sol bebe de bayoneta bebe de niebla de esto mete mete ahí es el típico videojuego que no aportan una innovación en programación y en mecánica entonces nos damos cuenta porque hay un público consumidor compulsivo bobo sin criterio sin conocimiento de videojuegos que sólo quiere apoyar botones en novedades y realmente este producto para mí personalmente no vale 80 euros vale yo no me pagaría 80 euros por una skin podéis meter en el de ring tenía es que ni more por 50 euros y por chicas más de las que queráis en cualquier juego con más calidad de programación y con más mecánica qué pasa que este juego vamos a ver tiene fallos en los de tiempos de los paris la movilidad del pj se siente acartonada claro se ve que el estudio por el estudio no tiene experiencia a nivel de programación de esto no se habla se habla de culi detecta pues hablemos de lo que aporta el videojuego si realmente es yo no estoy diciendo que sea un mal un videojuego no es un mal videojuego pero no es un videojuego excelente y menos para creerse aquí que quiere que lo que no logró el otro videojuego más exigente aquí me voy a crear mi nicho como pretenden algunos como creen algunos y aquí van a hacer lo que los otros videojuegos no han logrado porque el videojuego sabemos que en muchos videojuegos solburner dio muchos juegos del estilo tiene más radiaciones barra de estamina o barra de x vale y esto hay una mayoría de jugadores que no se sienten cómodos con él con ese tipo de mecánica eso no sólo acaba y este juego le extra es eso este juego no debe ser un general con esos toques con esa influencia con ese copy paste que que va a ser un machacaba tener un spam vale y que tiene carencias de programación y tiene carencias de diseño y tiene fallos de programación hay saltos en los en los cambios de niveles ahora vamos a mostrar cosas fijaos toca todo lo que he dicho su internet un poco un poco mi de todos vamos a poner aquí el otro día un amigo mío me fue un share play estuve viendo y estuvimos analizando y habla con gente seria con gente con creadores de contenidos serios y hay un destiempo de programación en los paris pero no podemos comparar esto el nivel de exigencia de los paris de ese kilo el que quiera se interese como un pro haciendo paris que se está exigiendo porque se vaya a seguir o pero que no quiera suplir y engañar nos los que sabemos de juego exigente que se agote engañen ellos pensándose a que aquí van a van a hacer los retos o lo que pretendan de los vídeos ahora vale cubrirse 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 pega 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 y tiene un poco de suceso todo todo para acercar al mayor público no un poco de shooter un poco de esto lo que he dicho meten un poco de todo no se define en atrás vale luego fijaros la movilidad se siente un poco acartonada cuando tú no estás haciendo antes que se me olvide antes que se me olvide por ejemplo esto no lo podemos comparar con un bayoneta en lo podemos comprar con bayoneta bayoneta tiene un diseño excelente aparte bayoneta es más erótico más agresor tiene cinemática que es cinemática cuando haces un ataque final yo lo he jugado vale que es más que es más que es más erótico este no tiene nada de eso lo tiene una pj ahí con las carnes moviéndose para los lados y luego y ya estaba pero no no era para él y luego bayoneta no causó tanto trauma y que se ofendan personas por el cuerpo de la de la pj que es un muñeco que es un muñeco que es un diseño que está claro que la que el estudio este ha dedicado mucho tiempo a la física y ha dejado muchas carencias de programación que eso es lo que nos tendría que importar a todos los que tengamos buen paladar y seamos exigentes en productos acabados de videojuegos que esto es lo que hay que traer los pajilleros pues ya sabemos que es pajilleros que dudo que alguien no sé no me entra en la cabeza que alguien se pueda pajearse con esto vale porque realmente tiene un problema porque si lo quieren sólo para eso pues hay páginas más concretas no pero claro yo creo que no me gustaría pensar que hay una mayoría que es para pajer si yo creo que no realmente es un juego se ve claro que es un juego penco casual comercial y que viene que sí que divertida que yo no dudo y cada uno se gaste el dinero donde quiera vale pero el juego tiene carencia y no aporta nada que no hayamos visto ya los videojuegos fijar a la movilidad ella como golpes pero no no hay una movilidad fijaros cuando no hay una movilidad que sea rápida que se mueva de estos sino con una trapea y que lo ha cogido vale pero quería ver una cosa quiero ver el por ejemplo bueno así el típico cuadro cuadrado de mantenimiento de ruptura parecía luego guaro un juego de aquellos o los los pibes persia que nos metían a que yo de apretar combinación de triángulo cuadrado o pulsear cuadrado en un momento dado para contrarrestar el choque de todo de golpes y ese robotito que va flotando pues eso lo vemos en el niere automata vale es que tiene toda esa influencia yo sé que jugadores se sentirán a gusto vale porque aquí no tienen que procurar de tener el hook de barra de acciones podrán machacar botones hasta el año 2060 vale yo por el share play que me hicieron el otro día vale y la movilidad encartonada encartonada de todo el rato así cosas así entonces no no hay que analizar las cosas correctamente vale no sé una interfaz de hook con puntitos con la barra de vida bueno no lo es más importante que destacar por el suelo también el tipo es muy malo el vídeo cambiando hay tortas como en fin a ver si no no sé si por él quiero ver más cosas que no quiero demostrarlo el ataque todo el rato se ve igual se ve igual esto es de panes pa panes r1 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 r2 cubro ahora pues veo aquí cosas a distancia no sé es un juego que esto lo hemos visto no que no no se machacando hay botones te preparan a contra pero claro tú no tienes el sentimiento de superación que te puedo dar un juego exigente de verdad que ya lo sabemos cuáles son pero esto no puede suplir a los juegos que ya sabemos no podéis tratar alguno engañaros si queréis engañar el problema vuestro pero engañar a la comunidad a los gamers a los hard gamers a la old school del fpg porque esto no es un fpg porque si no vamos a llegar a una distopía tan grande a la hora de analizar videojuegos que alguno vaya a pretender decir que el mario car es un fpg y esto no lo podemos permitir y yo está en mi opinión me puede equivocar y yo respeto la opinión de todo el mundo pues no puedo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo pero hay cosas que uno tiene que poner orden y tiene que poner sentido a la hora de explicarse no y creo creo que esto dista mucho de un rpg esto tiene toques de rpg como puede tener asesin creed odyssey como ustedes puede tener el guard el último al 4 no el último hermanado no el último lo jugado que tiene si tiene puntos de progresión pero no tienen las clases las clases más o todo como se dice la vieja escuela del rpg como designan los foros de organización o los canons de organización de lo que se considera un mpg esto la industria o está o está lo muchísimo bueno está embobando o está engañando y vosotros lo queréis y luego el stream de torno os dice que esto es un rpg y vosotros le hacéis palmas con la oreja y esto no es así esto no es un rpg esto es un hanes la machaca batones vale con unas carencias de programación con una carencia de creatividad con un copy paste masivo demasiadas influencias y se podía definir como el titular parte de que el culo no aquello que dice en vez de fijaros en la luna os fijáis en el en el dedo que señala la luna aquí o estáis algunos se están fijando en el culo y él acepta en vez de ver realmente lo que importa el game play que sí que te están los videojuegos para divertirte pero esto no es para hacer palmas con la oreja vale porque es un juego con demasiada influencia y no tiene innovación ni creatividad propia vale y está claro que hay una estrategia trasgresora vale de logan con un pj pues ahí se mete en nudo con las carnas moviéndose porque realmente ha habido tanta controversia con esa con eso que le ha servido porque el juego nadie lo conoce por las mecánicas nadie lo conoce un sekiro unió un juego lo conocerán por su exigencia pero este juego ahora mismo lo que la ha catapultado ha sido por la por luego que por la transgresión a los hueques y esto sí que es triste que un videojuego se conozca por esto por eso quiero decir que quitando que te pueda gustar el videojuego o no te pueda gustar los gustos yo respeto los gustos vale pues eso es lo que triste que no os analice un videojuego por lo que trae por su game play por lo que aporta y solo se venda el videojuego por carnes por carnes o sea hemos llegado a un estado de bueno de distopía vale que en vez de analizar los videojuegos por lo que aportan los 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 catapultamos por una pj que es desnuda y pues bueno me parece chicos pues triste y básico y no sé si puedo añadir más vale pero repetitivo monótono monótono son repetitivos son repetitivos o sea y como he dicho no no una secuencia de triángulos cuadrados esto lo hemos visto madre mía lo hemos visto toda la vida desde los primeros juegos guard de play 2 lo hemos visto toda la vida lo de los triángulos cuadrados secuencias bueno pues es que es que no tiene más vale y bueno y el que pretenda que por ejemplo de comprarse este videojuego por una skin pues digo porque básico vale tú pagas 80 euros por una skin realmente el juego no lo vale también deciros deciros que claro que uno tiene que saber qué producto tiene y tiene que saber que su producto si lo vale para mí personalmente viendo la no la pj viendo lo que ofrece el videojuego vale que es una demo por lo que se puede ver pero esto es un juego que tiene pinta que de durar mucho no tiene mucha pinta de dos semanas y al cajón vale y yo lo veo un juego quizá de oferta porque cuando esté en el plus vale un juego pero no lo veo este precio pretencioso para para ser un copy paste tan tan abusivo de copy paste no tienen ninguna función propia esto es lo que tendríamos que ser crítico con ello es que se abusa de copy paste demasiada influencia y no se define por nada a medio shooter lo que he dicho que ahora ya muchos videojuegos tienen un poco de todo porque así quiere abarcar todo el público y realmente y claro y no no se puede de esto catalogar y tislar lo de rpg un juego tan sencillo vale yo sólo os digo contigo que miráis la rama de habilidades de diablo y eso os caen los huevos al suelo vale esos caen los huevos al suelo de verdad esa rama de habilidades para descubrirla sólo os digo que también en el mío 2 descubrir la rama de habilidades de sólo una arma de sólo un arma poniendo todos los arcanos como estos al 100% de sólo un arma te puedes tirar un mes para abrir al 100% esas ramas de habilidades no digo de la otra arma sólo un mes por una por lo tanto realmente si queréis profundidad o que diste está y culo caro cuando los podemos tener gratis vale fijaros luego voy a hablar de una cosa lo que hemos jugado desde el principio de play 1 a los a los tornas vale sabemos las carencias está cuando hay un cambio de subida de escalera cambio nivel aquí hay saltos aquí saltos salto aquí se siente tos cuando hay cambios desde el nivel está claro que falta experiencia de falta programación vale que falta programación la placa de memoria se ve a la hora de escalar a ver esto sabemos que los tom raider también lo un charter suben escala o sea es que los tom raider tenía que desbloquear el piel para escalar y aguantar más resistencia cuando subíamos por paredes y techo vale o sea pero fijaros la falta aquí programación se nota fijaros cuando se desplaza cuando sube a ver si podemos coger una escena que se vea bien vale a ver si sube no no va a subir sube 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 a ver el vídeo chorra enseñando el culito el robo ese flotando no no se ve fluido fijaros en cruzar por aquí no se ve que dice bueno no sube de un salto y sube de un salto no se ve es como si un fotograma no pasara de un fotograma al otro como si faltara algo entre medio entre la cuando está cogido de la cornisa y sube ya al piso vale ahí hay como una especie de salta y falta claro experiente pero vale fijaros hay que cruzar por qué tiene bien claro es la escalera detrás de mí luego pues hay unos baúles soso cutre no sé realmente claro hay que analizar todo lo que trae luego luego si vamos aquí vale fijaros los escenarios pasillos cutre aquí falta diseño aquí falta diseño no pero una pj muy bonita si vaya tecita mira con el culito mira no sé qué sí y el juego y la mecánica que aporta fijar unos pasillos que podemos decir y valorar esto como que esto está a la altura de nueva preocupación y luego ya el destiempo de los pies fijaros los pies si la movilidad es que están todo está claro que no hay que ser muy entendido en videojuegos para ver que toda la programación se ha centrado en la física pero si aquí miramos estos contornos esto 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 tenemos cosas mejores en play 3 vale estos contornos el diseño del escenario pues tira a los cutrecillos no quiere decir que sean más videojuegos que pueda entretener pero no está al precio que pretende porque uno tiene que saber si tiene un ferrari si tiene un lamborghini o tiene un utilitario de cartón vale porque claro es lo que dice que yo quiero vender mi coche que es un es un coche normal de comercial un coche de utilitario que yo quiero venderlo a precio de ferrari a precio de bmw a precio de mercedes mira chicos no tienes un ferrari tú no puedes vender al precio del otro los otros tienen calidad tienen un prestigio y tú tienes que saber qué producto porque dice no es que yo quiero a porque le pongo 80 euros pues como los otros juegos los ponen 80 euros pues yo también lo pongo 80 euros que esto es lo que veo que pretende este estudio no tuvo un juego no vale 80 euros tu juego tendría que haber salido pues como el timesia 40 euros 45 50 porque tu juego no está a la altura tú no tienes el prestigio para pierde 80 euros ni la calidad y más que estás influenciado en un copy paste vale y lo único que te ha sido a contratar a un programador que te haga una física de una pj para que llame la atención y lo demás lo has desatendido porque has tirado de poca falta de creatividad copy paste y no estás trayendo cosas que ya estamos harto 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 lo que llevamos años con un mando la vida de verlas de verla y por lo tanto yo tengo que ser crítico y tenemos que poner un punto claro y dejarnos de tonte y de ir a de foqueta la vida de paguero por peguero por el juego fijaros un afensor no sé qué va a poner ahí fijaros de esto pero que los escenarios fijaros yo quiero lo que quiero ver el escenario bueno habrá es que esto no sé los edificios que se ven de fondo que dejan mucho que fijaros fijaros es que y luego la movilidad cuando camina así podemos ver aquí en otro escenario porque quiero enseñar una cosa de la caída fijaros vale este es que mapea este diseño el dark side 3 vale creo que salió para play 4 tiene miedo va del estilo o sea recordáis que fue muy criticado el dark side de 1 dark side de 2 estaban bien y el dark side 3 fue criticado porque la pj estaba distinto en la física que se movían los brazos pero las patas se iban para otro lado vale ese juego estuvo gratis en el plus vale pues los gráficos del dark side 3 de escenario de mapeado lo veo a ese nivel lo veo a ese nivel vale pero claro esto es un juego de nueva generación vale un exclusivo volvemos a lo mismo un exclusivo vale que no está a la altura de lo que se tiene que pretender y está un precio que no lo vale esto es lo que habría que decirlo esto es lo que hay que decir vale uno no puede pretender que se crea que tiene un ferrari y porque se crea uno espera que yo me percibo ferrari y yo me voy a vender y yo pongo precio de ferrari a mi producto no chico te estás equivocando todo esto no esto no vale el precio de 80 euros como puede valer un juego completo de un juego de calidad ahora innovación pago 80 hasta 90 y 100 euros es un juego completo y es un juego porque tiene fallos que tiene de programación tiene carencia o sea mapa esos de enemigos vale luego bueno fijaros es que es que es que mira todos estos vagones posos apocalípticos hay posos apocalípticos esto lo veis o sea estos vagones o sea que es que no hay muy poco diseño aquí y aquí se ha centrado toda la física pero aparte en la movilidad la movilidad fijaros se mueven las patas muy rapidito ahí vale con el escenario vale a ver fijaros lo típico puertas así de hierro pero si es que es todo esto esto no está a la altura chicos creo que ya lo he dicho claro vale sí sí amigos panes 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 pero que algunos pues se pueden sentirse cómodos aquí realmente a los que nos gusta la exigencia o les gusta la profundidad pues yo personalmente no un juego para mí personalmente vale dentro y hoy respeto lo que queréis dar dinero en este juego vuestro vídeo haga lo que queráis yo tengo que decir las cosas como son pone orden aquí y lo que he dicho al principio que no nos puede embobar una física de una pj de un diseño y que perdamos la juguetividad a la hora de criticar o analizar objetivamente por las carencias de un videojuego porque este juego tiene muchas carencias con esto como he dicho al principio del vídeo no quiere decir que sea un mal juego pero no son juegos excelentes no es un juego para dar aquí porque entonces me vais a reafirmar en muchos comentarios y en muchos análisis míos vale de que estáis con muchos vacíos emocionales de novedades y que tenéis y sólo buscáis sólo cualquier novedad para la que sea para hipear vuestros vacíos emocionales vale y esto el hipeo nunca te puede quitar del criterio y dar regalar el dinero a cualquier estudio porque el siguiente juego que venga será más de lo mismo y así sigueremos por un camino de la falta de innovación la falta de creatividad y no hagan copy paste masivo sin aportar nada que no hayamos visto ya y esto es lo que realmente tendríamos que valorar en los videojuegos más que sólo fingirnos en lo básico no que si un pj me gusta me deja de gustar vale a mí me da igual me quedo con el culo de william me quedo con él con los pj de esto y si quiero una skin que no que respeto los que pagamos de skin vale un poco bueno te sale más barata que paga 80 euros esto si realmente el que se lo compre por aquí como he dicho pues me parece lamentable no pero realmente no un juego que se vea uno que aquí vaya a hacer claro si alguien ha visto aquí que va a encontrar su nicho de lo que no logra en un juego exigente de verdad por su falta de exigencia por su falta de habilidad por su falta de compromiso de exigirse porque sabemos que la mayoría no quiere juegos difíciles que no quiere exigirse que no quieren sufrir que no quieren morir pues tenéis el juego ideal para vosotros hay muchos así y ya está realmente para mí no para mí como jugador de amérito o les crujar core no como creación de contenido tampoco no es un juego que me llame la atención y menos de esto me lo veo un juego de fin de semana como algunos que toco para distraerme variar que ni los comparto por el canal ni haré contenido de ellos y de un fin de semana cuando están de oferta 15 20 euros o gratis en el club porque es un juego que ya sabéis que no tiene más ahora regalan el ron y en el plus y tú estás gastando ese cuanto dinero en sony en compras que lo sepáis pero si vemos más golpe 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 y luego pues bueno si perversión caja es que no chicos esto no 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 esto 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 está esto no se puede comparar con con lo que ya sabemos ni un el erguín ni un blog burne o sea la excelencia o con los saga neón no 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 esto es cutre es cutre y espero no sé perdonarme a lo que vaya bajado de la cresta de la ola de la ola o de la nube artificial que algunos también subió y vaya bajado yo con mi con mi análisis no con mi punto poco mi objetividad y poner aquí porque realmente volveros a poner los juegos de antes y revisar bien o limpiaros los ojos o graduados la vista vale porque esto no esto es un juego tirando a mediocres que tienen muchas ganas de consumir novedades y esto te la pone dura y esto te mojas y el sueño húmedo para mucho adelante gastar el dinero perfecto gastar el dinero disfrutarlo mucho no digo nada más vale pero no nos vendáis que esto es un juego excelente engañaros vosotros vaya a engañar vosotros pero no nos vengáis diciendo que aquí es un juego exigente porque vamos a dar cera no sólo yo vamos a dar en el lomo como el tío de la vara ahí en el lomo vaya a llevar unos cuantos lomas porque como me vengáis con la tontería de que esto es un juego exigente de que aquí vas a lograr lo que no has logrado en los juegos exigentes no ya tenéis los juegos exigentes ir allí a hacer los nojí a los juegos exigentes vale y que lo veamos y lo allí vale no no aquí no aquí no aquí no porque claro es como si tú te vas a una liga y dios no no puedes entrar en primera o irte a o de esto y te vas a jugar con niños de recreo para ganarle al fútbol vale no no esto es un juego para chavalines para hombres los hombres nos gustan estas estas que me compongo que os parece pero que no me pensó en el vídeo por poner estas estas que salen aquí esta le daba yo a esta sí que le daba horas de juego vale chicos nos vemos en el siguiente un abrazo a todos y esta es mi opinión lo que yo considero de lo que realmente no podemos perder la objetividad en los videojuegos y tenemos que valorar los juegos por lo que aportan por la innovación con la calidad de programación y aquí con chicos desde mi opinión respetando a todo el mundo no la veo